Las dos manos catas Tú puedes catas, tú puedes Cateando catas, fíjale en el motor que sube Bien catas, sube nomás, bien catas Cateando 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 y ¿Qué pasa? Bien Cata, llegamos, arriba, aquí a la izquierda, a la izquierda subimos, cruzamos. Hacia acá, donde está ahí. Pasa acá. Hacia los papás. Gracias por ver el video.